Esta serie es mala, se ve barata, el guion es más que cuestionable, extremadamente simplón y aún así la adoro. Como siempre he dicho, yo soy un niño de los 90, yo me crié jugando juegos de Playstation como Resident Evil, Tomb Raider, Tekken 2 y 3. Eso significa que también jugué Twisted Metal 1 y 2, yo era Minion, jugaba de 2 con mi primo, mi primo normalmente escogía a Axel. El punto de todo esto es que cuando yo digo que soy un niño de los 90, está sobreentendido que soy un adolescente de principios de los 2000. Cuando lo anunciaron me emocioné y cuando dijeron que se iba a desarrollar en un mundo posapocalíptico, yo estaba like, eso mismo es. Y después dijeron que iba a ser una comedia. Ese fue el choque para mí, ¿por qué? Porque yo lo que estoy pensando es en Twisted Metal 1, en el tono de Twisted Metal 1, no estoy pensando en el tono en general de la franquicia. Porque esta es una franquicia que es graciosa, incluso en los finales del primer juego. Vamos a darle la oportunidad, esa fue mi actitud. Y desde el primer episodio, esta serie me atrapó, no porque fuera buena, como les dije, es una serie que se ve barata, es súper simple, aquí no hay giro inesperado, aquí no hay nada extremadamente sobresaliente, hasta cierto punto es mala. Y a mí me gustó. Yo he visto cosas que son excelentes y no hacen click conmigo, las veo, las aprecio, digo que son buenas y probablemente nunca las vuelvo a ver, a menos que las vaya a revisitar para hacerle una reseña. En este caso, esta serie empieza explicándote el mundo post-apocalístico, hubo un cyber attack mundial y ahora las ciudades básicamente están amuralladas. So, es como The Last of Us, actually, es como The Last of Us y Death Stranding, en donde ahora estas personas se dedican a llevar bienes de una ciudad a otra. Eso hace sentido para mí. Pero si tenía alguna duda de que esta serie me encantó, al final del episodio 8, cuando sale My Immortal, llevo escuchando Evanescence desde hace una semana y media, es porque esta serie, en el episodio 8, yo escuchaba de chamaquito, Evanescence, Disturbed, System of a Down, Breaking Benjamin, y todavía lo sigo escuchando. Único que ahora le añado un poquito más de Alter Bridge a mi menú de música. Esta serie está hecha para los niños de los 90, que eran adolescentes edgy, en los 2000, para mí funciona. ¿De qué trata la serie? Pues estamos en este mundo post-apocalístico y nuestro protagonista es John Doe, un hombre que es bien bueno guiando, pero no tiene memorias. A John Doe, Raven, interpretada por Nate Campbell, nuestra eterna Sidney Prescott de Scream, le da una misión. Tiene que buscar un paquete en la zona más peligrosa de Estados Unidos y virar para devolvérselo, y a cambio, ella le va a dar lo que él desea. So, Raven, básicamente está cumpliendo el papel de Calixto. ¿Pero qué pasa? ¿En esta serie también sale Calixto? Digo, no sale, lo escuchamos. Y en este transcurso, John Doe se va a encontrar a personajes de los videojuegos. Obviamente, se va a encontrar a Sweet Tooth, que es la mascota y la cara de Twisted Metal, interpretada por Samoa Joe con la voz de Will Arnett. Y voy a ser honesto, originalmente cuando presentaron el clip de Samoa Joe con la voz de Will Arnett, a mí no me gustó. Creo que la voz estaba un poco fuera de sincronización y estaba un poco más alta que los demás sonidos. No sé qué pasó, pero cuando presentaron ese clip como parte de la promoción, a mí no me gustó. Sin embargo, en la serie funciona. Y la gran razón por la que esta serie funciona es porque no se toma en serie a sí misma. Es una serie bien tona en chic. Anthony Mackie la partió y se nota que se la está pasando brutal. Su química con Stephanie Beatriz, que hace de Quiet, está en la madre. Me encantó la química de ellos dos. Eso sí, hubiera preferido que el personaje de Quiet hubiera sido una persona muda, porque al momento que empieza a hablar, para mí derrota el propósito del personaje que hasta ese entonces no había dicho ni una palabra. El gran villano de esta serie es el agente Stone, interpretado por Thomas Hayden Church, Sandman en Spider-Man 3. La partió, o sea, tiene un buen elenco, tiene muchas referencias a los juegos. No tiene tantas escenas de acción de carro como yo esperaba, pero cuando las hay, uno las aprecia un montón. Empieza con una, termina con una, hay una o dos entre medio, son diez episodios. Otro de los factores que ayuda mucho esta serie es que los episodios son de 30 minutos. Es una serie que sabe lo que es, que no sobrestiende su bienvenida nunca y que te hace querer seguir viéndola. Su tono funciona, eso es todo, su tono funciona para mí. Súper divertida, entretenida, buen elenco, bueno, easter egg, en todos los episodios hay easter eggs. El tono está brutal y lo más que me encantó es que hasta cierto punto, aunque no hay ningún tipo de giro inesperado, algo que no vi venir y que adoré fue en el último episodio cuando revelaron que básicamente esto es una precuela de los videojuegos. Ese privido de lo que viene en la segunda temporada si la haces, yo estoy pompeado, yo estoy mega pompeado. A mí me encantó ver esta serie, súper fácil de ver, tiene un poquito de Deadpool, tiene un poquito de The Last of Us, tiene mucho de Twisted Metal, tú sientes la aventura, nunca se siente como que se queda muy atrás, tiene un buen ritmo narrativo. Esta es una serie que para mí funcionó un montón, es buena. Te puedo decir que no, técnicamente no, se ve barata, el valor de producción muchas veces no está ahí, pero cuando tiene que estar funciona. Todavía no me explico cómo hay tanta estabilidad dentro de los camiones, que hay toda una vida dentro de ellos, no hace sentido, pero sigue funcionando. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo lo voy a dar a Twisted Metal Season 1, una C+. Para mí la serie funciona y me gustó, es buena, no, pero a mí me gustó. ¿Tiene algún problema? No, 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 no.